El gobierno de Aragón les ofrece este reportaje. Me encuentro con Kiko Rivera, quien esta noche está aquí en Alcañiz para presentar su último tema, Chica Loca. Buenas noches, Kiko. Buenas noches. Bienvenido aquí a Alcañiz. Muchas gracias. Bueno, cuéntanos, ¿vienes a presentar Chica Loca? Bueno, sí, tenemos una actuación hoy y sí, claro, el último tema es Chica Loca y aprovechamos para presentarlo. Aunque también, bueno, también saldrá Quítate el Top y un largo repertorio que el concierto dura alrededor de dos horas o dos horas y media donde se podrá escuchar buena música, música divertida y sobre todo para eso, para que la gente se divierta. Sí, muy bien. Eso lo has comentado en muchas entrevistas, que lo que buscas es eso, que la gente se divierta. Es lo que más busco porque es lo que a mí me gustaba, ¿no? Cuando yo salía uno busca divertirse con sus amigos y pasar un buen rato, ¿no? Eso es lo que intento yo en mis actuaciones. ¿Cómo está cogiendo el público Chica Loca? Pues bastante bien, bastante bien. La verdad es que al tema todavía le falta su recorrido, ¿no? Un tema más para verano, un tema divertido, bailable y está enfocado más para el verano. Todavía hace falta un poquito más, pero muy contento porque la gente va respondiendo bastante bien. Muy bien. O sea, cuando empezaste en el mundo de la música esperabas esta acogida. En absoluto, en absoluto. Fue el año pasado con Quítate el Top y en absoluto me pensaba que la gente pudiera gustarle tanto, ¿no? Y la verdad es que muy contento y seguiré haciendo lo que me gusta, que es música y pa'lante. No sé si te ha costado hacerte un nombre en el mundo de la música con otros DJs. Por supuesto. Yo pienso que no solo en este mundo, sino en todos los trabajos, ¿no? Que sea, que requiera cara al público, es difícil, ¿no? Es difícil. Y quizás un poco más por ser conocido o que es un poquito más complicado, ¿no? Pero bueno, poquito a poco vamos cogiendo nuestro sitio y estoy en cuenta que llevo apenas dos años, ¿no? Todavía, si Dios quiere, me queda un largo recorrido por recorrer. La gente, viene el público, vienen tus conciertos por tu música, también porque eres una persona famosa y eso arrastra público. Sí, por supuesto. Quizás más ahora mismo por ser personaje público, ¿no? Pero eso es lo que andamos buscando, ¿no? Y eso se consigue con el tiempo. Y es que vengan por tu música. Es tarea difícil, tarea larga y es lo que intentamos conseguir en un futuro. ¿Es un handicap para hacerte un nombre, para hacerte respetar tu apellido? Sí, por supuesto. Por supuesto que sí. Es complicado, ¿no? Porque, claro, uno sabe que la gente viene a verte porque eres un personaje conocido. Pero si encima se van con un buen sabor de boca, a mí no se lo ha pasado bien, pues eso te ayuda, ¿no? Pero, bueno, ya te he dicho que es un largo recorrido y es una meta a conseguir. Vienes de una familia que está en el mundo de la música. No sé si tu madre te ha dado algún consejo. Pues son músicas totalmente diferentes. ¿Algún consejo para enfrentarte al público? Mi familia siempre se ha dedicado a la música. Mi madre, mi tío. Un género diferente, pero es música al final, ¿no? La música es un lenguaje universal, ¿no? Y sí, consejos. Sobre todo que hagas lo que me gusta y que lo hagas divirtiéndome, ¿no? Y si me divierto yo, pues a lo menos puedo conseguir que se diviertan los demás. Ahora en tiempos de crisis se agradece muchísimo más el divertirse, evadirse. Yo tengo muchos gustos musicales, ¿no? También me gusta el house, el pop, el dance. Pero quizás sea este electro latino la música con la que más te diviertes cuando la gente sale de fiesta, ¿no? Son canciones muy bailables, sobre todo que tienen una letra que se pueden aprender y eso hace que la gente se lo pase bien. Incluso te traiga recuerdos, ¿no? Pones alguna canción de hace unos años y es como si jugaras con la mente de la persona porque lo trasladas a otros momentos de su vida que quizás una canción le recuerde, pues yo que sé, a cualquiera, a una chica o un momento en verano. Eso mola. ¿Qué te dice la gente cuando haces fotocalls, cuando hablas con el público, con tus fans? ¿Qué te dicen? Bueno, quizás, bueno, antes me hacía mucho más fotos, ¿no? Ahora he frenado un poco, me he pegado muchos años, ¿no? Y me he cansado, pero siempre hay que hacerse fotos con la gente, yo sé que vivo del público y siempre intento ser lo máximo de simpático, ¿no? Y a la gente generalmente le caigo bien, nunca he tenido ningún problema y espero seguir siendo así, ¿no? Frase típica, ¿no? Eres un fenómeno, no sé cuánto, no sé qué. Lo típico. No sé si a veces cuesta, pues supongo que tendrás, pues, prensa todos los días, que te sigue, que vaya. Si a veces cuesta cuando un día, ¿qué? Pues eso, no todos los días tenemos días buenos. Exacto, ¿no? Y además eso siempre lo he dicho yo, no todos los días tenemos prensa, si no seríamos sin vivir, pero sí muchísimos días, que hay algunos que son un poquito pesados, otros que no molestan tanto, que hacen su trabajo y ya está. Lo llevo viviendo toda mi vida, no conozco otras cosas, por lo tanto, no es que me haya acostumbrado, porque hay cosas que no te acostumbras, pero es mi forma de vida y es la que tengo y no la puedo cambiar. Comentábamos de tu familia musical, no sé si has pensado alguna vez en versionar algún tema de la familia. Bueno, no estaría mal, ¿no? Siempre, todo el mundo me lo dice, ¿no? Es una pregunta que nunca falla y, bueno, no se sabe, ¿no? No he hablado todavía con mi madre de eso y no me gusta mezclar esos géneros musicales, pero algún día, pues, ¿por qué no? ¿no? Se podría probar. No sé cómo te decidiste, o sea, entrar en el mundo de la música, ¿cómo...? Siempre me ha gustado, ¿no? Y siempre he estado con esto de la música en casa, siempre mi madre me regalaba mis platos de pequeño y siempre he estado dándole caña, ¿no? Pero, bueno, he querido esperar hasta el momento oportuno y a mi salida de Supervivientes pensé que era el momento y, bueno, así salió, ¿no? Y aquí estoy. Comentabas Supervivientes, has sido monologuista, actor, jurado de tus Ikevales, no sé si te queda algo... No he sido monologuista en sí, he probado, he hecho mi monólogo, tampoco he sido actor en sí, he hecho una película con Santiago Segura, he hecho cositas, he hecho radio también y, bueno, lo que más me gusta es la música, he probado de todo, hay que probar un poco de todo, ¿no? Y más ahora, en tipo de crisis, cualquier cosa que te venga hay que intentar aprovecharla. Muy bien, he leído en las webs especializadas en tele, dicen que vas a protagonizar un reality con Santiago Segura. Ahí está, ahí está pendiente, todavía no se ha firmado, no se ha... está ahí, está ahí hablándose y a ver si sale, ¿no? Y prontito se sobra. Muy bien, se seguiremos. Estamos hoy en Alcañiz, no sé si conocías Alcañiz, si habéis estado por la zona. No lo conocía, la verdad es que he llegado un poco tarde justo para la hora de la cena y no he podido disfrutar del sitio y tampoco lo puedo disfrutar mañana porque, o sea, terminando de aquí salgo para Madrid, que me tengo que ir a Sevilla y no he podido verlo, ¿no? Pero en otra ocasión seguro que tendré más tiempo y puedes disfrutar de ella. Muy bien, no sé si esta no te permite conocer los sitios donde tocas. Hay en algunos sitios que sí, ¿no? Porque llegamos muy temprano y tenemos el día y, bueno, generalmente aprovechamos para descansar, ¿no? Que, como sabes, trabajamos a horas altas de la noche y se requiere un poco de descanso, ¿no? Pero siempre que tengo un poco de tiempo, pues aprovechamos y a dar una vueltecilla. Muy bien, no sé si conocías algo del Bajo Aragón. Tenemos el circuito de motor donde se hacen carreras de MotoGP. No, tampoco, no soy muy seguidor de la moto, no soy muy aficionado. De aquí conocí a Teruel, conocí a Zaragoza y algún pueblo así, perdido. Pero no más. Vale, pues muchas gracias por tu atención. A ti, venga. El Gobierno de Aragón les ofrece este reportaje.